de tu mundo. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, cuando son las ocho de la mañana con cinco minutos de este miércoles veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro iniciamos una nueva edición de Hablemos en off. Consuelo Saavedra, muy buenos días. Hola, ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, y y creo que partamos eh quizás fuera de nuestra nuestro programa, nuestra agenda habitual, ocho, u ocho y media de la mañana, una vigilia en apoyo ciudadano, y además de autoridades, ya sea parlamentarias, eh, de, de, en apoyo, insisto, al, al, al al alcalde de Hable. Lautaro, ¿Está por ahí? Ahora sí nos escucha. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Bienvenido a Radio Dura. Muy buenos días, Matías. Muy buenos días, Consuelo. Hola, muy buenos días, gracias. Gracias por tomar la llamada. Gracias. ¿Dónde se encuentra Lautaro en este momento? Ya están en esta vigilia preparatoria o de apoyo al alcalde Jaude? A ver, dos, dos precisiones. Primero, voy hacia eh la fiscalía, en este momento me voy trasladando hacia allá. Y lo segundo, eh, yo mismo usé, digamos, el el concepto, la palabra, la vigilia, entiéndase esto como prestar atención, estar atento, eh, más que, digamos, una convocatoria presencial de todo el mundo. Yo creo que todos los nuestros, por lo menos, y las nuestras. Va a ser una una comunicación complicada, evidentemente, porque eh, va trasladándose a las nueve de la mañana, comienza esta audiencia de formalización del alcalde de de Recoleta, eh, a quien la fiscalía le imputa eh, varios delitos, cohecho, fraude al fisco, administración desleal, estafa, todo esto en el contexto de eh del rol que él ocupaba como líder de las farmacias eh municipales populares, ¿Verdad? La la H y FARC y eh y en particular la situación con una empresa, ¿Verdad? Que es la que hace la la denuncia por un eh por un contrato no no pagado eh y es eh esto en la época de la pandemia, y esto es lo que genera un eh el caso, un caso que ya lleva varios años en en investigación, ¿Conversamos eso sí? Eh no sé si me avisas tú Matías cuando esté nuevamente en la tarde. Sí, 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 estamos muy cerca, estamos muy cerca. Carmona en la línea, pero eh se presume que la fiscalía pediría prisión preventiva. Eh digamos eh atento, digamos a cómo nos vamos a comunicar a estar conociendo de esta formalización que hay no hay que cansarse de decir que formalización eh no es sentencia, es una comparecencia para entregarlo, dar a conocer a la parte incumbente qué cargos tiene el EAS, por lo tanto vamos a vivir el proceso con la mayor intensidad, él particularmente hay de parte nuestra atención a que tenga la defensa más eficaz del punto de vista jurídico, del punto de vista institucional eh por tanto no está en debate si es el lugar o no el lugar. Otra cosa será cuando se expongan argumentos y como en todas las cosas de la vida hay argumentos que pueden tener miradas, sensibilidades, matices que dan espacio para que otros que no somos juristas ni estamos en esto podamos tener un juicio de valor, lo haremos saber, pero por adelantado no. La doctora Carmona consideran ustedes el riesgo que puede significar cualquier acción de apoyo, más allá del apoyo humano que uno puede tener una persona querida, cercana, con la cual ha trabajado, pero si se entiende que usted ya lo aclaró en todo caso, este concepto de la vigilia y que se convoca, hay flyers dando vuelta, hay convocatoria a apoyar afuera de la fiscalía a Daniel Escadu en esta jornada, ¿tienen ustedes claro el riesgo que significa que de parte de un partido político que además tiene autoridades en el parlamento y en el gobierno puede ser visto como una presión al poder judicial que es un es un poder del Estado autónomo? A ver, no está en nosotros a ejercer presión como le consta a los otros dos poderes también, ni siquiera los otros dos poderes del Estado. Eso hemos vivido con el rigor que significa a veces digamos con un debate un poquito más por sobre lo que pudo haber sido digamos de parte, no del partido, el partido lo que en el plano estrictamente jurídico no no ha intervenido ni va a intervenir. Para eso están los abogados, para eso está el espacio y la competencia que tienen en la fiscalía del poder judicial y por tanto esta acompañamiento, que no lo vi solamente Daniel, otras veces yo observaba acompañamientos a otras personas con las razones que que cada uno pueda explicar, no no constituye ni un desafío, ni una presión, que no sea una manifestación de transparencia de la preocupación real que tienen los propios respecto a el hecho en que aparece, digamos, la citación a Daniel Jauber. No tienen más más que eso en estricto rigor. Si así esto fue crea una presión es que a ver, yo no he usado nunca ese concepto, no voy por lo mismo que conversábamos un segundo atrás a invadir, podría llamar, ni a involucrarme, ni a tratar de afectar lo que es el espacio propio que en este caso le cabe al poder judicial. En ese plano está el equipo de abogados que debe hacer la más excelente de las exposiciones para demostrar lo que a nuestro juicio, a nuestro, no somos tribunal, somos un partido, es la conducta consistente honrada y de parte de Daniel, por eso que tenemos esta manifestación, no tenemos una sola duda, digamos, de espacio, que no se altere el espacio. Aquí hay una utilización o hay una acción imparcial de la fiscalía o de un tribunal. En Argentina se acuñó mucho el término del lofer, usted lo conocerá, el kirchnerismo lo utilizó en función de que sostenía que el poder judicial, a través de los fallos, hacía política, afectando a la entonces presidenta y a su entorno. ¿Ustedes coinciden con eso y por qué se explica que un senador pueda decir esto antes de conocer la decisión? A ver, yo creo que es muy fácil de comprender de la siguiente mirada, y lo digo con con todo el rigor. Lo que va a ocurrir hoy día es una formalización, o sea, le van a comunicar formalmente los cargos por el cual está investigado. Y vendrá, digamos, el proceso posteriormente de los argumentos, seguramente hoy día la fiscalía va a dar a conocer sus argumentaciones, no sé si va a haber tiempo para que la defensa retruque, tema y ejercicio estrictamente jurídico. La cautelar no es una consecuencia obligada de una formalización. Supone un par de cosas previas, que la continuidad del proceso se verá afectada porque el incumbente no se va a presentar en la próxima situación, o porque el incumbente sería una movilidad a cien por ciento, podría alterar lo que está, esto es una investigación que lleva tres años, o sea, cualquier cosa que requiera darle más vuelta o no, es hiper sabida, digamos. Entonces creo que desde esa perspectiva se ha creado un hecho público que supera los márgenes de lo que es la investigación misma y el contenido de las formalizaciones. Eh yo también consideraría, o sea, yo tengo la sana expectativa que esto se viva el proceso, que no hayan de por medio recursos de cautelar, ahora, si la hay, no es que vamos a inventar una segunda medida alternativa a esa, pero el juicio que plantea Daniel, en este caso Daniel Núñez, es de esa coherencia y consistencia, o sea, porque habría de haber una prevención en un tema que está, si alguien quisiera evadir la justicia, tuvo tres años para hacerlo, digamos, o sea, no, no tendríamos que esperar precisamente el segundo día de del proceso, pero adelantarse a eso y especular un poquito, a lo mejor nos ayuda a a vivir el proceso primero y hablar después de cómo ocurrieron los hechos. ¿Qué tan difícil es para el Partido Comunista, para el ánimo del Partido Comunista, además, ahora enfrentando las elecciones municipales, pero para el ánimo interno del Partido Comunista, que es una figura tan importante y que fue su su candidato presidencial, su precandidato presidencial, está enfrentando este proceso? No es, primero, no es grato, segundo, a nuestro juicio no debió haber existido nunca, lo digo, de de si hubiera tenido, digamos, todas las prevenciones que lo evitaran, se lo elegió ese camino, o sea, no, esto no es un camino que fue opción nuestra, pero luego, pasado al tema del del ánimo, de un estado de subjetividad, nosotros tenemos una formación, algunos dicen, así se templó el acero, otros, como Julieta Campuzano, dijo, nacimos para enfrentar y vencer las dificultades, o sea, va a haber una disposición a que esto hay que asumirlo y hay que pasar hacia adelante en el sentido positivo y demostrar que que los hechos no la proporción de los hechos no se condice con la proporción de, por ejemplo, una obra que es inobjetable, no hay un solo municipio en Chile, todos se rigen por la misma ley, que tenga un edificio propio que está destinado a arriendo a precios justos, ni otro edificio que tenga la posibilidad de alojar a las madres que sufren de violencia y tienen hijos para que se cobijen allí, o farmacia, óptica, librería popular, o la universidad abierta, o el festival Woman, o las mil canciones por Víctor, es decir, hay una cantidad de actividad junto con la población, con la comunidad de Recoleta, en que la intensidad de la actividad cultural, de la actividad deportiva, de los beneficios, superan lo que la rutina de una tarea de edilicia daría, digamos. En ese contexto, quiero ser preciso, aquí no hay de por medio ningún efecto o que caiga sobre el patrimonio de la municipalidad. Está, esto es un tema que está vinculado a una asociación de municipios, y ahí salen, digamos, todas estas conclusiones que se dice, no hay un solo peso que se pueda demostrar en beneficio propio de, en este caso, de Daniel. Y eso serán, digamos, cuestiones que vamos a aportar del punto de vista de, de lo que es nuestra, nuestra forma de consagrarnos a la tarea, a la tarea pública. Claro, en hacer la distinción la doctora Carmona, presidente del Partido Comunista, que está con nosotros, en, en que este, este proceso, en el cual estamos presenciando hoy día, o vamos a presenciar esta, esta formalización, no tiene que ver en, en, en cuanto a su función como alcalde, sino que tiene que ver como entonces presidente de esta asociación de farmacias populares. Pero, pero, de todas formas, lo que se está viendo, si es que, eh, el alcalde Jadue cometió o no el delito que la fiscalía le imputa o le va a acusar. En ese sentido, eh, para no hacer comparaciones, eh, en cuanto a si es como alcalde o es de una asociación determinada, eh, igual llama la atención este apoyo cerrado del Partido Comunista, porque si uno hace comparaciones con otros alcaldes, o exalcaldes, no ha visto lo mismo. No vimos ni, ni llamados a compañía o vigilia, ya sea que se refiere usted con el concepto de vigilia, eh, ni hemos visto esta, a parlamentarios DRN cuando ocurrió el caso Torrealba, del Partido Socialista cuando ocurrió el caso con Miguel Ángel Aguilera, de la UDI con Cati Barriga, más bien en algunos, unas veces hemos visto que él se suspende, se congela o se expulsa al militante, una vez que se produce la formalización, si produce la formalización y eventuales cautelares o prisiones preventivas o lo que fuere, ¿el Partido Comunista tomará alguna acción, eh, reglamentaria si es que Daniel Jaude queda con alguna prisión o alguna cautelar hoy día? A ver, lo, lo primero es que bueno que hace la pregunta, por ejemplo, nosotros no comparamos en absoluto, y si alguien quiere hacerlo, yo estoy disponible para hacer intercambio, ni Aguilera, ni Torrealba, ni Barriga, en fin, aquí no hay ni peluches, ni otros temas de tráfico, ni, ni lugares donde se esconde plata, mediante, y eso no lo digo yo, sino que uno puede leerlo de las propias afirmaciones. Pero la acusación dice otras cosas, no peluches, no plata en los muros, efectivamente es en la la acusación no habla de eso, pero habla de otras cosas, sí, de. Habla de donativos, habla de donativos para el partido, de donativos de implementos que eran muy importantes en la época del COVID, esa es una de las acusaciones. Eso, eso, sí, eso, yo a mí me llama la atención que hasta aquí, las afirmaciones de beneficio para el partido, el presente partido no ha sido convocado a precisar nada, para dejarlo muy claro. Porque, claro, se pueden hablar muchas cosas, para eso es el juicio del día. Claro. Yo tengo mucha confianza en lo que va a ser el equipo de abogados, pero lo que quería amanezcar es que si hay alguien que hacer comparación y poner en un mismo saco a todos los que se están formalizando por distintas razones, nosotros disponible va a ser la precisión de qué se trata una cosa o la otra. Entonces, no, lo segundo, vamos a estar siguiendo con mucha atención y con mucha conciencia el curso que lleve esto, y por cierto que tenemos una una opinión que que supone integrar información que que hubiera a nuestro juicio, a nuestro juicio, nosotros, yo ni soy abogado, ni voy a estar en la defensa, a nuestro juicio políticamente hablando, y este un tema que hemos conversado bastante, porque tiene bastante largo, ¿No? Daniel es inocente de una serie de cargos, estoy hablando del punto de vista político, ya veremos, y eso hay que demostrarlo del punto de vista jurídico, y no, 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 van a encontrar un partido que va a explicar con con coherencia y con transparencia su juicio de valor sobre el proceso que se lleva adelante. Por último, de mi parte, al menos consuelo, ¿Cómo lee el presidente del Partido Comunista, la doctora Carmona, con quien estamos conversando, el que todas las acciones de apoyo que usted ha manifestado aquí, no sean unánimes, y hay algunos que hablan de que hay una suerte de quiebre o fisura en el Partido Comunista, en la actitud que ha tomado en defensa de Daniel Jadwe. Primero, me informo, digamos, de esa fisura, nosotros nos reunimos regularmente todas las semanas, tenemos vínculos abiertos y directos todas las semanas, no hay una mirada, una información menor o mayor en uno u otro, por tanto, es un debate del cual yo no quiero participar, porque no tengo, no, no, no me siento convocado por ningún factor en la vida regular del partido. Y, y, y por otra parte, digamos, yo intento hacer síntesis representando opinión colectiva, y los compañeros con quien y compañeras con los cuales formamos y colectivos tienen todo el espacio para evaluar, digamos, la, el logro de esa representación colectiva. En este caso, yo no vengo, digamos, en una opción personal, sino representando al partido a acompañar en el momento antes que ingrese a tribunales Daniel Jaube. Bien, eh, eh, Gustavo Carmona, presidente del Partido Comunista, muchísimas gracias por esta conversación con Radio Duna. Que tenga buen día. Muchas gracias. Que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes, también que tengan un buen día. Gracias. Gracias. Oye, eh, sí, gracias por la comprensión, a veces las, las, las entrevistas son, eh, obviamente relevantes y tienen que ocurrir en un momento que no es el mejor para la comunicación, pero muchas gracias por la paciencia también, porque iba en movimiento el Senado, o sea, digo, el presidente. Es una constante, todos los días y todos los medios en que la la gente que es de movimiento, la 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 las las comunicaciones tienen oscilaciones en su calidad y y duele la guata a veces porque son los momentos que uno quiere escuchar una cuña clarita, pero pero ya está, eh, con lo que contamos, eh, así es la tecnología por lo demás. Bueno, a ver, eh, antes de ir al corte algunos temas que nos quedan si querés comentar. Oye, ¿sabes que llevo varios días? Sí. Hay varios temas sobre la mesa, pero si no, nuevamente no vamos a alcanzar a hablar y y me parece toda justicia, no hemos hablado nada de Israel esta semana, eh, creo que la semana pasada apenas también de la de la guerra contra jamás, de la guerra en Gaza, y han pasado muchas cosas y eh, siguen pasando, por cierto, está obviamente el el ataque que provocó la muerte de cuarenta y cinco personas, de de niños que que ha estado dando vuelta a la opinión pública en contra de las acciones de Israel, eh, en Gaza, luego siguieron otros ataques más, hay camiones entrando, o sea, eh, eh, ofensiva terrestre entrando a Rafá y tanques entrando a Rafá, eh, sin embargo, eh, no es una ofensiva total, y esto ha llevado a que eh, los Estados Unidos no la considere así, eh, tampoco, y por lo tanto, no cumpla su eh, advertencia de retirar el apoyo militar a Israel. Israel se está moviendo en una línea, eh, sigue sufriendo los los ataques sabemos de de jamás, que ha demostrado una resiliencia impresionante, hemos comentado con el programa también, como a pesar de la operación rastrillo desde el norte hacia el sur, después de ya varios varios meses de de ofensiva como respuesta a los ataques del siete de de octubre, eh, y con toda la población, eh, en en Rafá, si bien ahora hay por lo menos ochocientas mil personas que han han evacuado, eh, por este ataque final, eh, se han reinstalado en el norte, eh, unidades operativas de de jamás, y se han reanudado algunos algunos ataques también con con misiles hacia Israel. Eh, eh, quería destacar también la orden que da el viernes de la semana pasada el tribunal, la corte de Naciones Unidas, a petición de Sudáfrica, pero con una redacción súper ambigua, ¿ya? Porque le da la orden a Israel de, eh, no tengo acá las palabras exactas, pero le da la orden a Israel de suspender toda acción que ponga en peligro la existencia, ya, de los habitantes de Rafá. Y, eh, Israel dice, bueno, lo que nosotros estamos haciendo no pone en peligro la existencia de ellos. Es un, es una redacción sacada de de interpretación a un a un llamado. Es que está sacada textual de la convención contra el genocidio, tengo entendido, ¿ya? Eh, de la redacción de ahí. Eh, pero es una redacción que para estos efectos es ambigua, porque Israel dice, bueno, lo que yo estoy haciendo no, no es un genocidio, por lo tanto. Entonces, puedo seguir con estas, con estas acciones. Eh, y si bien, eh, hay reportes que hablan de que, bueno, que Egipto ahora está nuevamente empujando con camiones para la ayuda humanitaria, eh, pero ¿hasta dónde más va a llegar Israel? Y eso es algo que que de verdad es difícil de de comprender cuál, eh, cuál es el punto final de esto y para qué preguntarnos además cuál es el el plan para el día después. Exactamente, y lo que llama la atención es con la rápida, a mí por lo menos me llamó mucho la atención de este último ataque a Rafa, eh, es la es la respuesta inmediata de Netanyahu, porque lo que vimos ese día, que fue, bueno, hemos visto tantas cosas, ¿no? Después del siete de octubre, eh, cuando fue el el inicio de esta última etapa, porque nunca hay que dejar de recordar cómo partió, ¿no cierto? Con el ataque de jamás al territorio israelí, eh, y de la forma que lo hizo, de la forma cruel, eh, la verdad que 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 no es que perder mucho tiempo en calificarla porque los hechos hablan por sí solos, pero a partir de eso, Israel comienza su respuesta, y lo que muy buena parte del mundo y la comunidad internacional critica no es que tenga derecho a responder un país que ha sido atacado, y de la forma que lo fue, sino en la forma en que responde, y los límites que pone al resguardo, por ejemplo, de civiles en esta respuesta de Israel. No es que no pueda atacar, entonces cuando Israel dice, nosotros nos estamos defendiendo, eh, uno podría decirle, sí, ok, si nadie les dice que no se puedan defender de un ataque como ese, por favor, pero, pero hay límites incluso en la capacidad de defensa. Hemos visto matices como por ejemplo los del presidente Biden, eh, matices, digo, no cerrar la puerta del del incondicional aliado que ha sido Estados Unidos de Israel. Eh, esos matices también aportan algo nuevo, lo que dice la comunidad internacional a través de los tribunales, como tú lo has señalado, lo indican, pero cuando vemos la última semana, los últimos días. Sí, igual todo esto, perdona, todo esto de Naciones Unidas, en realidad Israel no lo tiene por qué cumplir, aunque sea parte de Naciones Unidas, que es distinto de la Corte Penal Internacional, donde nunca ha firmado, ya, Palestina, eh, Palestina sí, pero, eh, Israel nunca ha firmado, bueno, Estados Unidos tampoco, Rusia, China, nadie, desde la Corte Penal Internacional. Eh, hemos visto. Pero en el caso de Naciones Unidas, sí, debiera cumplir lo que, lo que le exige el Tribunal de Justicia de Naciones Unidas. Eh, sin embargo, si no lo cumple, lo tendrían que llevar al, eh, al Consejo de Seguridad, y en el Consejo de Seguridad siempre vas a tener el veto de Estados Unidos. El veto de Estados Unidos por lo pronto. Que necesita unanimidad. No sabemos si otros, claro. Tenemos el reconocimiento de tres países, al menos, a, al territorio, a los territorios palestinos. Tenemos, eh, declaraciones de, de miembros del gobierno israelí señalando que, bueno, a lo mejor nos vamos a quedar solos. No recuerdo el nombre. Tienes el fiscal de la Corte, la semana pasada, tienes, a comienzo de semana, eh, la Corte, eh, la Corte Penal Internacional, eh, con el fiscal, que además hoy día viene un artículo largo en el Guardian, de todas las maneras en que Israel ha espiado en la Corte Penal Internacional tratando de parar los casos contra Israel, ya, eh, todas las, las agencias de inteligencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, Karim Han, eh, pidió orden de arresto, que es algo que se puede demorar muchos meses, eh, etcétera. Para Netanyahu y para líderes de jamás. Y para el otro lado también, exacto, y hay todo un debate de si puedes poner al mismo nivel a terrorista, eh, con personas, eh, o sea, con, con personas que representan un Estado, en este caso. Con líderes de Estado, claro. Con líderes de Estado. Y a final de la semana viene lo otro que hablábamos, entonces, de, eh, de la Corte de Naciones Unidas, eh, pidiendo que se detenga la ofensiva en, en Gaza, eh, por, por lo que hablábamos antes de que, de, toda acción que signifique infligir en un grupo de Palestina en Gaza condiciones a su vida que puedan llevar a la destrucción física en, del todo o en parte. Y quiero terminar por donde había partido exactamente después de dar esta vuelta que es recopilando hechos y antecedentes de los últimos meses. Es que en el ataque de, del último a Rafael, este campamento, donde se produce un incendio, donde se queman carpas, nylon, y mueren treinta y cuatro personas, o al menos al primer momento, quizás subió ese número. Piden disculpas. Exactamente. Eh, piden disculpas y y da la impresión de que Netanyahu queda tranquilo con esas disculpas, de que fue un error. Es difícil pensar que hay un error cuando tú vas a atacar un lugar como ese, donde está compuesto por personas que tú sabes quiénes viven ahí, sorprenderse, que Israel se sorprenda con la inteligencia y esa capacidad de información que tiene, de qué es lo que va a pasar. Es que no puede responsabilizar a jamás de usar a la población civil de escudo, porque eso es parte de las características de esta historia. Jamás desde el principio ha tenido esta esta actitud no reprobable, miserable jamás, de usar a a a a civiles y a palestinos que no comulgan con jamás, ya niños a veces, como escudos humanos. Si lo que lo que a veces cuesta entender en toda esta maraña de información es que los propios palestinos son víctimas de jamás, que es un grupo terrorista, que ha actuado como lo hemos visto actuar y que al final somete a una población palestina. Los palestinos entonces son muchas veces, los palestinos civiles, víctimas de los ataques de Israel y de la acción dentro de Gaza del propio jamás. Entonces, estas son las personas muchas veces que están muriendo, son miles de niños y mujeres que 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 han muerto y no basta con unas disculpas de Netanyahu, porque Netanyahu sabe perfectamente los efectos que tiene un ataque como el que hizo. 839 Evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en la TAM en recaudación y cobranza, un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea. Una alianza entre AFP Habitat, Tocar de Cristo y Vinson Consulting comprometidos con mejorar la calidad de vida de las personas mayores de Chile. Conoce más en piensaengrandes.cl Maneja tranquila, donde quiera que vayas, contrata tu seguro de auto en consorcio y obtén asistencia 24 7, conductor de reemplazo y mucho más. No esperes más y cotiza en consorcio.cl Para que tu empresa siga adelante y no se detenga, contrata la protección inteligente de Securitas. Contáctalos y diseña en conjunto un plan de protección para tu tranquilidad. Hablemos en securitachile.cl Y GTD nuevamente sorprende, ahora es distribuidor Starling autorizado, entonces así la mayor cobertura de fibra óptica tradicional, se une a la mayor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hace que la tecnología simplifique tu vida. Clínica Alemana en Place Gaña, sí, puedes hacerte tus exámenes de imágenes, laboratorio clínico, cardiología y consultas médicas en más de 20 especialidades médicas. Agenda tu hora en clínica alemana.cl Y desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana. No puedes nada más que preguntar a los clientes que quieren y entonces tratar de dárselo. Para el tiempo en que lo tengas, ya estarán queriendo algo nuevo. En Duna, el cofundador de Apple, Steve Jobs. Duna, voces, innovación y sonidos de tu mundo. En un momento en que la seguridad es crucial para las empresas en Chile, contrata la protección inteligente de Securitas, que combina tecnología con procesos de control adaptados a cada negocio. Para que tu empresa siga adelante y no se detenga, contáctanos hoy mismo en SecuritasChile.cl y descubre cómo podemos diseñar juntos un plan de protección que te brinde tranquilidad. Securitas, líder en servicios de protección para empresas. ¿Camino al trabajo? ¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? ¿O te toca coordinar turnos? Hazlo fácil con Talana, nuestra plataforma multidispositivo de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Nosotros nos encargamos de la gestión y tú de lo que más importa, tus colaboradores. Conoce más en talana punto com. Talana, tecnología humana. Pregúntale a la inteligencia artificial. ¿Verdad? Necesitamos estar donde los líderes en logística y donde piensen en seguridad, ¿o no? Respuesta en español neutro, mexicano neutro o portugués. Portugués. La respuesta es la más fácil del mundo. Lo más inteligente es estar en Enea. Especialistas en logística, área controlada y seguridad y mucho más. Conoce más en Enea.cl. Enea, ciudad aeropuerto. Porque sabemos la responsabilidad que tenemos como la universidad más grande del país. Universidad Andrés Bello, anuncia un nuevo compromiso. UNAP será una institución carbono neutral hacia el año dos mil treinta y ocho. Este importante hito se concretará tras la puesta en marcha de una estrategia que concluirá cuando UNAP cumpla cincuenta años y doce años antes que la propia meta propuesta por Chile. Universidad Andrés Bello, integrando la ciencia, la educación y la innovación en la construcción de un futuro más sostenible. Problemas con la fuga de ingresos, costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes, falta de trazabilidad financiera. Entonces Upago es tu partner tecnológico, los número uno en recaudación y cobranza en la TAM. Su software cien por ciento en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobras. En Mita Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita Rentacar y Leasing Operativo. Elige tu destino, nosotros te llevamos. Visítanos en Mita.cl. ¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste. Esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque somos la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. En Habitat, el futuro, lo es tú. Cámbiate en AFP Habitat.cl. AFP Habitat, más de cuarenta años juntos haciendo crecer tus ahorros. La rentabilidad de la cuota de todos los fondos entre el veintisiete de septiembre de dos mil dos hasta el cuatro de agosto de dos mil veintitrés. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la superintendencia de pensiones, triple W punto S pensiones punto CL. Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito, vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida. Papá, te compraste un nuevo. ¿Les gusta niño? Sí. Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile? Seguro. Papá, ¿y a mí me vas a dejar manejar? ¿Cuando cumpla dieciocho años? Seguro. Ya, súbase, vamos a dar una vuelta. Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio punto CL. El riesgo es cubierto por consorcios seguros generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio punto CL. Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en off en Duna ochenta y nueve punto siete FM y Duna punto CL. Comprometida con la construcción de un futuro más sostenible, Universidad Andrés Bello anuncia que será carbono neutral hacia dos mil treinta y ocho, adelantándose así doce años a la propia meta país. Más información en aporte punto una punto CL. Cuando buscas el mejor lugar para tu empresa, lo más inteligente es estar en Enea por su conectividad vial, acceso integrado al aeropuerto, plus valida, especialista en logística, área controlada de seguridad, y más. Son las ocho con cuarenta y seis minutos. Muy bien. Oye. Ah, oh. Cortito, Carolina Toá. Carolina Toá. Con lo que dijo ayer aquí. General Baquedano. Estamos como especialistas en sacar la cuña al final de la entrevista. No me acuerdo con una entrevista antes con Carolina Toá también, hacia el final le preguntamos por, ah, ¿cuáles eran los nombres del discurso del presidente en la minera? Sí, Craig, sí. Como sea, eso. Narbona, Narbona y Craig. Narbona, claro, por Narbona, y a ministro Marcel le preguntamos por el CAE también al final. Bueno, y hacia el final hablando de todo el proyecto de remodelación de la Alameda, salió la la pregunta sobre la estatua de Baquedano a a la Plaza Italia, y y ella dijo, se quedó pensando, dijo que le daba miedo y que ella prefería en lo personal que no, porque que se estaban haciendo, que se quería hacer como ver qué opinaban las personas, no me quedó muy claro si eran las personas del barrio o algo más amplio, porque al final es un símbolo de la ciudad, ese espacio, que y que ella en lo personal, que por lo demás es vecina, porque tengo entendido yo que vivía muy a nada, un par de, a una cuadra de ahí, o vivía por lo menos, que que ella esperaba que fue, que que hubiese algo que uniera más, más, en vez de dividir a a los chilenos, ¿verdad? Que fuera algo como de unidad. Y dos cosas que me surgen, uno que yo creo que ella no utilizó la palabra miedo porque se hizo mucho tema en redes sociales y en artículos hoy día en la prensa sobre, ah, la maestra del interior tiene miedo. Fue una manera de decir que no estaba convencida. Sí, decir coloquial, si se quiere. Exactamente, exactamente. Y entonces me parece como injusto interpretarla tan literalmente el término miedo, eso por una, por una parte. Y lo segundo, viene una columna hoy día de Carlos Peña sobre este asunto en el diario, en el Mercurio, sobre qué significan los monumentos, si es que tienen o no la función de representarnos a todos, ya porque es la la ministra sugería que esa era la función de un monumento y que nos tenía que representar a todos y y Carlos Peña dice que que ese no es el el rol de de un monumento, que no que no puede tener una función representativa de la sensibilidad que además es volátil y que cambia de la ciudadanía y que también eso no es algo que tú puedas averiguar por un focus group porque eso representa un momento, una sensibilidad en un cierto momento y también depende de qué se les pregunta, cuáles son las preguntas que se le hacen a la a las personas y que bueno, él cree que al final reponer la estatua no no sería solo por una cuestión patriotera sino por un sentido institucional de que al final son símbolos que tienen que permanecer en el tiempo y que eso es algo que también tienen que hacer los los gobiernos porque dice que la memoria es dice por eso lo que se decide en este asunto de vaquedano será expresión y la no sé cómo cómo lo ves tú no pero también yo creo que desde el punto de vista de la seguridad es complicado porque si vas a tener que estar teniendo si lo vas a tener que convertir en infraestructura crítica para tener a los militares cuidando la estatua de vaquedano lo que pasa es que yo creo que hay que darle la pelea cultural a a lo que hay ocurrió porque esto no sé que haya encuesta al respecto y lo digo de manera ridiculizando yo no creo que nadie tenga la certeza de que que despertaba el general vaquedano específicamente en los momentos en que tuvo que ser retirado más bien fue la oportunidad y el lugar donde pero era como la autoridad era como la representación porque nadie se tiraba contra la estatua del gobierno italiano pero pero lo que estaba ahí y lo más prominente y lo central era vaquedano mi pregunta y es una contrafactual que es imposible de saber que hubiese pasado si hubiese habido otra o claro otra otra persona u otro otro personaje de la historia de Chile puesto allí entonces no sé si es vaquedano el blanco se convirtió yo creo que mucho porque estaba allí eso por una parte vaquedano nunca fue sujeto de gran división histórica cultural o política en nuestro país eso por una parte y lo segundo es tampoco hasta donde tú puedes yo entiendo lo que quiso decir la ministra que no es textual estoy coincido plenamente contigo pero haciéndose la pregunta y si es que debiera darnos o no miedo o preocuparnos es que nos van no nos quienes quienes van a decir y a través de qué acto nos van a decir qué monumentos podemos tener no podemos tener en la en la ciudad o en una ciudad pero es que esa es una posición de principio y la considero obviamente fundamental porque te van ganando terreno pero desde el punto de vista práctico tú pones nuevamente vaquedano ahí y tú sabes que va a ser tema todo el tiempo pero en una de esas estamos estamos sobre reaccionando pero también la complicación es cuando te van corriendo el cerco las acciones violentas desmedidas ilegales porque restringen las libertades y esto lo voy a llevar a otro campo cuando tú dejaste de ir al estadio porque un grupo de tipos violentos no pero no me lleves a otro campo manténme en este porque no es que es que imposible saber pues consuelo qué va a pasar si vuelve si repones a vaquedano ahí habría que probarlo y a mí me parece sin considerar eso y eso que no estamos hablando el problema político que se podría generar pero dejando incluso eso de lado solo centrándonos en la eh la seguridad pública y no en que si vas a tener que estar porque la plaza sigue ahí pues consuelo y los viernes ya no pasa lo que pasó en un momento no hay respaldo o no parece haber respaldo ciudadano para que se repiten las acciones violentas ahí porque después de que salió vaquedano continuó durante un largo tiempo la acción de los violentos y las acciones violentas y se impidió el paso o el acceso a las personas normales y corrientes por lo tanto no era vaquedano cuando salió vaquedano no se terminó lo que ocurría o no o no se puso fin a usted hace la pregunta de si quizás en realidad ya nadie le importaría yo creo que una sobre reacción y hay una y una inhibición que me parece muy peligrosa de la autoridad de reponer cosas que son aceptables normales y deseables que es que se manifieste la ciudadanía a través de sea general vaquedano sea un escritor o sea un deportista nos estamos inhibiendo creo que estamos siendo ultra conservadores en oye no vayamos a molestar con vaquedano no vayamos a molestar con tal o cual persona yo creo que hay que tener hay que ir hay que ir conquistando espacios reconquistando espacios porque si no es una amenaza que gana terreno de manera inaceptable que es la violencia insisto después de que se sacó vaquedano se sacó vaquedano de ahí hubo un largo tiempo donde seguían los actos de violencia y seguía campeando en la 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 acción de estos grupos que amenazaban a través de la fuerza y eso me parece en el fondo lo más peligroso de todo porque no fue vaquedano no voy a contestar porque si no me vas a contestar de nuevo pero 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 yo también tendría cuidado como dijo la ministra toa que creo que lo que hizo sin el fondo a medir bien que lo que pasaría para para no volver a a perder ese espacio que se ha ido reconquistando como una forma o como un como un espacio de tránsito normal y corriente y se puede ir hoy día a ese lugar durante mucho tiempo no se pudo ir ya son las ocho cincuenta y cuatro el portazo como puso la tercera utilizó ese término a a la fiscalía venezolana en el caso de ronal ojeda consuelo que te parece bueno vienen dos fiscales venezolanos y a ver cuál cuál es la coordinación que estaban teniendo institucionalmente ya porque ellos se requerían reunir con el fiscal nacional con allí en valencia con el fiscal acá a cargo del del homicidio de ronal ojeda y con quién más con el con uno de los familiares verdad con el abogado de los familiares con los familiares con un con uno de los detenidos por lo pronto y con más personas querían tener una agenda muy nutrida y muy muy amplia los fiscales venezolanos eso pidieron exacto claro ángel valencia es difícil porque por una parte esto no tiene esto de el ministerio público me imagino que no quiere compartir la una investigación que es secreta se está pidiendo colaboración por otro lado pero es colaboración a nivel en dos niveles en este caso colaboración entre instituciones entre fiscalía porque sabemos que parte de los responsables o a quienes se imputan como responsables ya salieron del país y la pregunta es si pueden colaborar pero cuál es la independencia de los poderes exactamente en venezuela aquí lo que hay de fondo es pero también a nivel político sabemos que estamos tratando de que venezuela firme por los asuntos de las de de las devoluciones de de personas que están ilegales acá o de personas que han cometido delitos y que son de nacionalidad venezolana para poder llevarlas a venezuela lo que yo siento que hay de fondo hasta dónde les puede cerrar hasta dónde les puede cerrar la puerta cuando por otro lado de lo que se acusaba a ronalogía y que por eso se le había retirado el ejército era de conspirar contra lo que parece haber aquí de fondo la pregunta si es que la fiscalía o ministerio público chileno confía en la autonomía en la independencia de la fiscalía venezolana respecto de ese régimen pongamos el caso inverso y en otra época en chile hubieras confiado tú de la acción independiente del fiscal torres silva o de o de o de algún de algún miembro del poder judicial en la época de la dictadura en chile de que iba a ayudar efectivamente a víctimas o tú podrías pensar la separación entre cómo hacer la separación cuando tú tienes además un país donde la criminalidad el crimen organizado el tren de aragua está en espacios de colaboración con por eso con con la con la región política con el propio régimen entonces cuando quieres combatir la criminalidad donde donde haces la línea es una línea en el agua súper difícil porque tú necesitas la colaboración eso es muy cierto pero también no nos podemos hacer los lesos cuando sabemos para las huellas digitales verdad para todas las cosas que sabemos de qué régimen estamos hablando por ejemplo bueno si es imposible por materia de seguridad que se junten con el único imputado que está preso en este caso que es un venezolano de 17 años alguien en su sano juicio expondría a ese venezolano que probablemente puede ser algún día expulsado que tiene familia